Bien, esta actividad que se llama Wikipedia y los medios de comunicación tiene por objetivo que nos encontremos a charlar un poco cuáles son las relaciones entre esos dos universos para eso invitamos a tres personas que vienen de tres medios distintos con quienes colaboramos en algún momento o estamos colaborando o seguiremos colaborando la idea de este encuentro es que cuenten un poco las experiencias de qué conexiones fueron encontrando entre lo que vienen haciendo como periodistas y los medios para los que trabajan y el universo Wiki y también aprovechar un poco la instancia para contarles que estos cruces para nosotros son particularmente interesantes porque entendemos que esas vacancias que hay en la enciclopedia que todos consultamos en internet bastante a menudo tiene que ver con cierto contenido que no está disponible entonces por ejemplo, si yo entro a Wikipedia y busco no sé, no voy a decir nombre, busco un activista LGBT y no aparece es muy probable que eso tenga que ver con cierta vacancia de información de esa persona que existe en general en nuestra sociedad más allá de Wiki esto es así porque Wiki justamente se nutre de las fuentes publicadas para poder generar el contenido entonces más allá de que falte trabajo en la enciclopedia que eso siempre falta y en eso estamos cotidianamente dedicando nuestro tiempo también hay algo que tiene que ver con la información que no está disponible en la sociedad en general y por eso nos parece importante estas articulaciones entre personas y espacios y organizaciones que producen información y el mundo Wiki como un espacio de síntesis para esa información entonces esto es un poco la intro como acá avizorando alguna de las primeras conexiones que podemos encontrar entre estos universos pero que ahora van a ir profundizando la Mili, Ana y Belén entonces bueno, como yo quería hacer esa presentación y después al final de la charla me voy a tomar unos minutos para comentarlos un poco sobre un ciclo que estamos abriendo de formación que se llama Comunicar Diversidad que lo que busca justamente es ofrecer un espacio que es un ciclo de formación que tiene cinco encuentros donde lo que hacemos es profundizar en estas articulaciones en las cosas que se potencian entre los medios de comunicación y Wiki y las cosas en las cuales podemos como ir construyendo cosas más a mediano y largo plazo entonces la idea también es como que esto sirva como un paneo por si a ustedes les puede llegar a interesar como incursionar en estos cruces bueno, que sepan que va a existir esa formación lo que tiene interesante la formación que yo igual lo repito después y con más detalle es que después también al cerrar la formación tiene un programa de financiación que lo que busca es que los medios que van a estar trabajando con cruces que puedan servir para cerrar brechas de conocimiento en Wiki puedan presentar proyectos y esos proyectos puedan ser acompañados desde Wikimedia Argentina entonces yo después entraré en mayor detalle pero quería hacer una introducción por si alguien se tiene que ir antes de tiempo que siempre pasa me avise nomás entonces, dicho esto les cedo la palabra a Maju que voy a ir presentando y moderando un poquito Buenísimo Vic súper claro también obviamente invitarles a que las preguntas que surjan las vayan dejando en el chat que vamos a estar atentas a eso y ahora sí les comparto quienes nos acompañan hoy quienes van a estar ampliando todo este mapa que presentó Vic vamos a contar con la presencia de Ana Fornario por la agencia Presentes Ana es licenciada en Letras y mágister en Literatura Comparada como periodista trabajó en diversos medios de Uruguay Francia y Argentina y en 2016 cofundó Agencia Presentes que es el medio regional que codirige después vamos a contar con Belén de Grossi por Periódicas es locutora nacional y trabajadora de prensa actualmente se desempeña como conductora en Radio Nacional Santa Fe y forma parte del staff regular de periódicas por último para cerrar vamos a contar con Milagro Mariona de La Nota Tucumán comunicadora y periodista desde 2017 es directora del diario La Nota Tucumán es militante lesbiana y feminista y también realiza podcast fanzines y fotografía así que con este panel de lujo vamos a comenzar Ana cuando quieras hola, ¿cómo andan? ¿ya puedo compartir? si no voy a compartir mi pantalla muchas gracias por la invitación por invitar a Agencia Presentes les voy a contar un poco qué es Presentes para las personas que no saben Presentes es una agencia de noticias es un medio digital regional lo cofundamos con María Eugenia Ludueña en el año a fines de 2016 la idea era justamente hacer un medio enfocado en la temática de diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos porque veíamos que los medios que nosotras consumíamos y los medios hegemónicos sobre todo aparte de los medios más grandes no estaban por ejemplo visibilizando a las a los colectivos de la diversidad sexual y por ejemplo nosotras fue justo en la época de Ni Una Menos o un año después y veíamos que los femicidios gracias a la militancia feminista en las calles había logrado que los medios de comunicación hablaran por ejemplo de femicidios y ya desterraran la expresión crimen pasional pero con los crímenes de odio no estaba sucediendo lo mismo entonces bueno un poco con esa idea y queríamos que fuera regional porque veíamos que había una avanzada de temas de violencia que no era solamente en la Argentina sino que afectaba a toda la región entonces empezamos con cuatro países y después bueno nos fuimos expandiendo y ahora cubrimos ocho y tenemos otra sede en Ciudad de México hace tres años y también abrimos la temática a otros temas de género por ejemplo empezamos a cubrir todo lo que es temáticas y diversidades indígenas porque bueno detectamos que había que estaba pasando a nivel periodístico cosas muy parecidas que pasaban con las noticias de la diversidad sexual y después yo creo después lo podemos abrir eso a Wiki digamos como eso también se refleja un montón y bueno y en realidad nuestra colaboración con Wiki empezó antes de presentes porque María Eugenia Maru había hecho junto a Wikimedia Wikileza nosotros cubríamos cuando trabajamos en InfoJus Noticias que ahí nos conocimos cubríamos mucho los juicios de lesa humanidad y Maru es una periodista que viene hace muchos años cubriendo temas de lesa humanidad y de hecho escribió la biografía de la hija de Estela de Carlotto Laura y entonces hizo ella empezó a trabajar como desde el llano digamos para que justamente en las entradas de Wikipedia aparecieran desde no sé desde perfiles de represores hasta hasta información sobre las nietos hasta sobre los juicios como fueron digamos como una construcción de memoria desde la de Wikipedia que bueno que como saben es la es la enciclopedia más consultada o sea es realmente un poder que tiene que tiene Wiki que es muy importante y el impacto que tiene es brutal entonces realmente estar en Wikipedia es algo súper importante y que haya enlaces a los temas que nos preocupan y a los temas de derechos humanos es básico entonces a partir de esa experiencia que fue muy positiva cuando empezamos con Presentes presentamos junto con Wiki un proyecto que tuvo el apoyo de la Embajada de Canadá de Wiki LGBT y básicamente y ahora voy a compartir pantalla para mostrarles un poco porque hicimos un micrositio esto fue en el año 2018 a ver compartir ¿puedo compartir? a ver no sé si me deja compartir pantalla porque te hice con Petri ahí voy ahí estoy bueno este bueno y lo que hicimos fue un proyecto que tenía varias patas por decir una manera por un lado era bueno el proyecto se llamó Wiki Derechos Humanos LGBT o sea muy importante que estuvieran las tres los tres componentes Wiki Derechos Humanos y LGBT y comunicación para desarmar prejuicios visibilizar y combatir la violencia hacia las personas LGBT más bueno es una alianza que hicimos entre las dos organizaciones y que tenía varias patas por un lado editar el contenido en Wikipedia de temas de diversidad sexual para eso que parece como muy simple en realidad no es simple porque nosotros lo que queríamos era generar editatones específicas de temas de diversidad sexual entonces pero para eso hubo que hacer talleres para aprender por ejemplo yo no sabía antes editar en Wikimedia en Wikipedia entonces hubo talleres de formación para las personas que quisieran editar estas entradas que muchos eran activistas o la mayoría en realidad activistas de la diversidad sexual y periodistas para editar entradas que por ejemplo tuvieran errores o incluso sumar ¿no? sumar a personas sumar hechos entonces acá por ejemplo es ¿qué se puede editar? ¿qué se podía editar en Wikipedia sobre temas de diversidad sexual? bueno lo mismo que ahora ¿no? pero artículos de información discriminatoria biografías historia del movimiento LGBT conceptos teóricos efemérides y hechos históricos legislación a nivel regional organizaciones locales regionales internacionales después antes de eso también se hizo como un una investigación una recopilación de para las personas que por ejemplo no supieran por dónde empezar ¿no? que algunos artículos que detectamos que necesitaban edición ¿no? porque tenían errores por ejemplo errores conceptuales o falta de fuentes o falta de enlaces a otros medios o a otras sí sobre todo a otros medios ¿no? o artículos periodísticos acá está la lista pueden entrar a la página si quieren hacerlo si ya saben editar bueno y entonces por un lado era eso o sea por un lado eran estas editatones que hicimos una en la primera fue en la ciudad hubo una en Paraguay que fuimos a Asunción y después hubo otra en Tucumán y después hubo otra en el cierre fue en la ciudad de Buenos Aires en la UBA en la Facultad de Ciencias de la Comunicación que fue súper interesante porque bueno fue toda una jornada de editatón fueron un montón de activistas y muchos activistas travestis y trans que esto estuvo buenísimo porque pudieron trabajar como en sus propias entradas y no era que ellas escribían sus biografías sino que trabajaban de forma cruzada para actualizar información de referentes por ejemplo no sé la entrada sobre Diana Zacayán o sobre el juicio sobre el travestis de Diana Zacayán que acababa de acontecer entonces fue como trabajar la actualidad cosas que estaban sucediendo pero desde las entradas de Wikipedia ¿no? que eso ya lo vuelve algo histórico esa es la parte interesante de Wiki ¿no? como al estar en una enciclopedia es como que ya te pone al lado de la historia que parece que el periodismo no lo estuviera ¿no? por el tema de la inmediatez y bueno esos son los enlaces que se podían hacer y por otro lado el proyecto lo que tenía era talleres para periodistas y comunicadores de temas de cómo cubrir noticias de la diversidad sexual que bueno son talleres que nosotras venimos dando desde el arranque presentes y la verdad es que ya formamos a dimos talleres a más de mil personas de mil periodistas en toda América Latina y han sido siempre intercambios nada como muy 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 enriquecedores y estos tres talleres que dimos dimos en Tucumán en Asunción y bueno en Buenos Aires dimos varios no dimos solamente uno pero en el marco del proyecto dimos estos talleres justamente era un ida y vuelta ¿no? por un lado dar herramientas de wiki para activistas o para gente que estuviera interesada en editar temas de diversidad sexual y por otro lado herramientas de perspectiva de género de derechos humanos para comunicadores bueno y esto entendiendo que bueno que es un enlace que es una alianza clave creemos y seguimos convencidas y por eso también yo estoy acá en representación de presentes que si bien este proyecto bueno duró un año nosotras seguimos vinculadas con Wikimedia Argentina con el mundo wiki y creemos que todavía que hay muchísimo trabajo por hacer y bueno así que le doy la bienvenida a este proyecto y a que siga habiendo lazos entre el periodismo y la edición de Wikimedia de Wikipedia Buenísimo Ana muchas gracias no sé si hay alguna pregunta o comentario que alguien quiera hacer está abierto si no le pasamos la palabra a Belén no sé Ana si quedó algo más por agregar No, yo estoy bien Buenísimo Buenísimo ¿Cómo trabajan con México? pregunta Titi ¿Con wiki o en general? Entiendo que se refiere a presentes a digamos no sé cómo le llaman a la sede de México Ah, bueno la sede es a partir de 2019 Milena Pafundi que fue una con la que empezó como colaborando para presentes apenas nació presentes ella se mudó a México en 2017 ella es videasta y comunicadora y activista lesbiana y a partir de 2019 bueno, empezó a colaborar desde México que no era un país que cubriéramos al principio pero bueno como ella estaba ahí estaba bueno y aparte pasan un montón de cosas en México y después en 2019 conseguimos como que ella pudiera dedicarse a presentes de manera como más sistemática es decir conseguimos un financiamiento allá y a partir de ahí empezó a crecer un montón porque bueno México tiene nada es como casi un continente aparte y no había un medio como presentes cubriendo o sea había otros medios un medio LGBT pero que no cubría la perspectiva de derechos humanos realmente ahí había como un vacío y las violencias en México son apabullantes y bueno y nos empezó a ver bien empezó a tener mucha visibilidad y después lo que hicimos fue fundar ahí una también como nosotros funcionamos con una ONG acá en Argentina y lo que hizo Mile fue armar bueno con nosotras también armamos una ONG allá o sea personería jurídica todo entonces ya es una sede legal que tenemos ahí entonces ahí ya se armó digamos porque Milena después ahí hay un redactore una persona no binaria que es Geo González que es como la persona que más cubre y después tenemos colaboradores freelance pero ahora ya es como un verdadero polo ¿no? Bueno y Wikimedia México no hemos logrado todavía articular Wikimedia México trabaja muchísimo con temas de diversidad sexual pero por ejemplo este trabajo de articulación que nosotros hicimos entre presentes y Wiki como desde Wiki México ya tienen como una impronta muy LGBT este esperá que voy a dejar de compartir pantalla porque me están saliendo todas mis notificaciones como que en realidad en un punto como que no se necesitó esa alianza porque Wiki México es súper feminista o sea súper LGBT también ya habían hecho ellas le llaman editatonas no editatones ya habían hecho editatonas así que bueno nosotras tenemos o sea las conocemos pero nunca hicimos nunca trabajamos juntos buenísimo muchas gracias Ana por ahí para reponer un poco también nosotras acá seguimos haciendo las editatonas de hecho tuvimos una el sábado pasado justamente para reponer vacíos en Wiki no solo en Wikipedia sino también en Commons así que ya que hablabas de Wikimedia está bueno mencionarlo todo lo que es vinculado a la comunidad LGBT más bueno Belén te pasamos la palabra perfecto muy bien estaba en el medio del tomado de mate bueno buenas tardes a todos todas y todes gracias de vuelta por invitarnos y por tener presente a periódicas sobre todo compartir espacio con las compañeras de la nota y de agencias presentes que ya nos hemos cruzado reiteradas veces en este tipo de paneles y siempre es interesante volver a escuchar como un poco sus experiencias para quienes no nos conocen les cuento que periódicas es una un colectivo una cooperativa de trabajo de trabajadoras de prensa y de comunicación de la ciudad de Santa Fe nosotros decimos que somos hacemos comunicación transfeminista del litoral porque la territorialidad es súper importante para nosotras hacer esto desde la ciudad de Santa Fe con nexos con el resto de la provincia con con nexos con otras provincias incluso la provincia de Entre Ríos y quizás hasta Córdoba y demás hace que empecemos también desde el periodismo con perspectiva de género a cerrar alguna de las brechas de las que tantos hablamos en Wiki también que son las brechas territoriales aportar desde el periodismo nuestra óptica que no tiene que ver solo con el periodismo con perspectiva de género sino también con una mirada del mundo desde el lugar en el que nosotros lo habitamos y en ese desarrollo de nuestro medio hoy somos 15 mujeres lesbianas travestis y trans que trabajamos en periódicas en la cooperativa con mucho orgullo podemos decir que somos el único medio de la ciudad de Santa Fe que cumple con el cupo trans por ejemplo pero más allá de ser un cupo la incorporación de compañeras al staff regular de periódicas tiene que ver con que además cada una trae una perspectiva completamente distinta incluso dentro del colectivo no todas las compañeras trans comparten la misma mirada ni todas las compañeras lesbianas la compartimos entonces en esa multiplicidad es que muchas veces se generan las cosas que se generan y nuestra alianza con Wiki viene porque algunas compañeras ya venían militando en el plano de la cultura libre y de de alguna forma de empezar a formar parte de lo que nosotros decimos es el ecosistema de Wiki porque nos gusta pensar en algo que está constantemente moviéndose y retroalimentándose y como medio de comunicación desde el principio nos planteamos una alianza que en ese momento no era directamente con Wikimedia Argentina ni con la Fundación Wikimedia a nivel internacional sino simplemente con la práctica bueno si Wikipedia es nuestra principal fuente de información el primer lugar al que vamos a buscar cualquier dato bueno también hagamos de eso una manera de producir pensarlo dentro del ámbito de producción periodística yo no sé si a ustedes les pasa no sé si vienen más del plano del periodismo tradicional yo hago radio todos los días la segunda mañana de la radio y yo les podría decir que después del micrófono el Whatsapp la tercera herramienta fundamental de cualquier persona que hoy haga dos, tres o cuatro horas de radio por día es Wikipedia ni siquiera Google Wikipedia de hecho no sé el domingo hubo elecciones acá en la provincia de Santa Fe e hicimos la transmisión de las elecciones que duró como doce horas más o menos y yo les puedo asegurar que consulté trescientos archivos de Wikipedia distintos durante toda esa transmisión y no sé con qué hubiera rellenado esas doce horas hasta que empezaron a aparecer los primeros datos más o menos fuertes y no hubiera tenido la herramienta de Wiki a mano por eso es que para nosotras siempre fue importante que eso fuera que se retroalimentara que no fuera nosotras solamente consiguiendo algo del universo Wiki sino que también hubiera como una retroalimentación entre las dos partes lo cual nos puso en perspectiva de algo que me lo entendí un poco cuando Ana decía que no nosotros en el periodismo estamos muy en la inmediatez lo cual es cierto es cierto sobre todo los que hacemos periodismo que atiende a las violencias a las urgencias femicidios desapariciones y búsquedas de personas casos de abuso de acoso causas judiciales es obvio que estamos en la inmediatez porque la agenda así lo amerita pero también yo y con mis compañeras decimos que nosotros entendemos nuestro rol de comunicadoras como una suerte de archivistas del mañana y del futuro lo que nosotros hacemos hoy en nuestra práctica va a transformarse en el archivo del futuro es el archivo del presente en realidad también pero es el archivo del futuro lo que producimos en todos los formatos las fotos que sacamos los podcasts que hacemos las notas que redactamos lo que hacemos en redes sociales nuestro propio trabajo se retroalimenta del trabajo que hicimos hace dos semanas dos meses un año y desde el principio de periódica se retroalimenta de lo que hacen las compañeras de presentes o de lo que hacen las compañeras de la nota digo hay una forma de pensar el periodismo como una isla de lo inmediato que nos aleja de ese rol que cumplimos que es básicamente estamos relatando en vivo y en directo lo que nos está pasando ahora y eso va a tener relevancia más adelante después voy a volver sobre el criterio de relevancia porque es algo que aprendimos de wiki que es súper interesante entonces lo primero que surge de ese vínculo entre periódicas y el ecosistema wiki es apropiarnos de ese rol del archivo del mañana es decir la agenda nuestra del presente es el archivo del mañana lo que nosotros en el presente marquemos como importante como relevante como trascendental es el archivo del mañana y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que no queríamos solo relatar violencias no queríamos que para dentro de 10 15 o 20 años los relatos de las mujeres trans de las lesbianas de las mujeres de pueblos originarios de la economía popular de los barrios de la ciudad de Santa Fe de las mujeres trabajadoras fueran relatos de violencia hay otras cosas para contar sobre nosotros nosotras nosotres además de femicidios que es por lo que periódica surgió y nació pero que después terminó superándose con creces ese primer proyecto yo les voy a compartir ahora porque yo siempre digo que por suerte mi compañera Carolina me simplificó el trabajo y escribió esta nota que yo puedo usar cada vez que nos llaman para dar este tipo de charlas o talleres Caro escribió una nota que se llama ¿Qué estamos haciendo? por Silvia Supo y me vuelvo también a lo que decía Ana recién Ana contaba un poco cómo se da el nexo entre las causas de derechos de lesa humanidad y el colectivo de derechos humanos y muchos de los relatos nuestros de hoy en día Silvia Supo era una militante política y social de Rafaela detenida durante la época de la última dictadura obviamente de manera ilegal que formaba parte de la mega causa de Rafaela lo que se conocía como era una de las causas de lesa más grandes de la provincia de Santa Fe y del país también y que fallece en condiciones extrañas cuando ella estaba prestando declaración dentro de la causa que investigaba entre otras cosas la desaparición de muchos de sus compañeros y compañeras pero además el relato de Silvia fue uno de los primeros relatos que incluyó la violencia de género en los centros clandestinos de detención Silvia pasó por muchas situaciones que tuvieron que ver con abusos incluso con abuso sexual algo que en ese momento no era tan común escuchar en causas de lesa hoy en día sí es más común las compañeras se están acostumbrando o aclimatando un poco más a contar lo que han sido esas experiencias pero en un principio no formaba parte de las causas contar ese tipo de cuestiones entonces Caro para empezar a escribir esta nota que es algo del archivo del pasado porque en realidad era traer a colación la figura de Silvia Zupo y revisarla desde una mirada feminista con perspectiva de género y de derechos humanos empieza a revisar también de qué manera se construye la memoria de Silvia en internet que es el archivo del presente y el archivo del futuro digo ¿por qué es relevante la historia de Silvia? porque era mujer porque fue una de las primeras en contar esa historia de violencia de género en el interior de los centros clandestinos de detención porque a su vez su relato es el relato de un montón de otras compañeras que a partir de eso empezaron a contar un poco más porque incluía un aborto no deseado porque ella terminó perdiendo un hijo que no quería perder porque muere en condiciones extrañas mientras estaba prestando declaración por todo eso era relevante Silvia pero además porque había cierto sector de la sociedad que se la estaba apropiando en ese momento y nadie estaba contando esa historia salvo los compañeros y compañeras que estaban haciendo dos cosas por un lado colocar baldosas y placas en los lugares de la detención hacer murales en toda la provincia murales con la cara de Silvia con la historia de Silvia con Silvia y su compañera incluso contándolo en clave feminista y a su vez después liberando el contenido liberando el contenido de Silvia como por ejemplo un documental que está liberado para que cada uno haga con ese documental nuevas piezas documentales las fotos por ejemplo en este caso de nuestra compañera Titi que está acá entre nosotros digo esto que formaba parte de una pintada que se había hecho también en las distintas ciudades de la provincia de Santa Fe y Caro hace toda esta recolección también hablando de en Wikipedia que pasaba con el artículo de Silvia se visitaba no se visitaba qué decía se contaba en el artículo una cuestión que tenía que ver profundamente con el género que tenía que ver con las violencias que ella había sufrido dentro de la cárcel que tenía que ver con su relato atravesado por la violación por el acoso bueno todo eso hace que de alguna manera fíjense como es como una especie de círculo que se retroalimenta perfectamente Caro tiene una intriga sobre algo muy regional muy cercano muy propio de la provincia de Santa Fe la empieza a revisar con esa perspectiva de género que tenemos ahora se encuentra y se topa con otras historias de Silvia alrededor de la historia de Silvia con otra gente produciendo contenido pero que nadie había juntado en una sola nota es decir esto es todo lo que hay para leer de Silvia Supo y genera un nuevo archivo además porque también tiene esta nota un montón de cosas a las que ir yo siempre la pongo como ejemplo porque vuelvo a ser lo mismo lo que termina disputando ahí es la noción de qué es y qué no es relevante que es algo que en Wikipedia en Wiki en general todo el tiempo se está disputando y el periodismo también disputa nosotros como periodistas la disputamos todo el tiempo qué es y qué no es relevante por qué es más relevante la historia de Silvia Supo que la de un señor que usó una bombilla por primera vez que probablemente debe tener su página de Wikipedia y porque Silvia era de acá y porque tuvo el coraje y la valentía de hablar de algo de lo que no se hablaba porque fue asesinada brutalmente porque nunca se esclareció que era lo que había pasado con su muerte porque su relato inspiró a muchas compañeras a empezar a contar lo que habían pasado dentro de la cárcel porque tuvo un aborto no deseado adentro del centro clandestino de detención producto de la misma gente que está en contra de la legalización del aborto porque en la provincia de Santa Fe quizás no lo sepan pero los grupos antiderechos están patrocinados por la misma gente que está patrocinando a los familiares de los represores entonces toda esa historia se puede releer en el presente gracias a que alguien en un momento escribió un artículo de Silvia Zupo y Caro lo revalorizó y ahora probablemente ese artículo también tiene información de cosas que hemos liberado en periódicas para no extenderme mucho más me parece que esos son los dos criterios que hemos trabajado mucho también con Wiki en las primeras tandas del comunicar diversidad y en la que va a venir ahora que también mis compañeras van a seguir trabajando son esos dos ejes que para periódicas era importante y que también es importante para el ecosistema Wiki el primero el que les digo el archivo de hoy nuestra agenda de temas de hoy es el archivo del mañana lo que hoy produzcamos mañana va a seguir siendo relevante porque vamos sobre el segundo punto el criterio de relevancia es lo que estamos disputando no estamos disputando cuando hablamos de periodismo inclusivo cómo se titula si respetamos o no los pronombres de una persona o si mostramos o no la foto de una mujer asesinada estamos disputando también qué es lo relevante qué merece ser contado qué narrativas desde dónde con quién con qué voces con qué caras con qué rostros qué color de piel todo eso es parte de lo que estamos disputando nosotros como periodistas y que nutre ese archivo de Wiki que a su vez muchas veces termina siendo nuestra fuente principal de información o al menos la primaria lo primero que nos aparece y es importante que eso que es lo primero que nos aparece a nosotros como periodistas a mi abuela cuando está aburrida y se pone a googlear o a un pibe de 14 años que de golpe le interesó y empezó a buscar quién era Silvia Zupo es importante que eso esté atravesado por esa perspectiva de género y de derechos humanos para que eso sea un contenido de calidad de valor y que se entienda la relevancia de lo que estamos contando no sé si hablé muy rápido o si hay alguna pregunta porque yo yo como locutora puedo hablar mucho más rápido que esto te estaba escuchando y bueno me metí obviamente a buscar el artículo de Wiki y a ver qué había y efectivamente o sea de hecho la última actualización que vi que tiene el artículo es de abril del 2023 o sea claramente sigue vivo sigue siendo trabajado por personas que quieren que esto esté actualizado y efectivamente muchas de las imágenes son parte de las imágenes que estuviste compartiendo recién les compartí también un enlace a Wikimedia Commons que yo no sé si todo el mundo aquí presente sabrá qué es pero hago como una breve intro Wikimedia Commons es como el hermanito de Wikipedia así como Wikipedia es la enciclopedia donde encontramos la información más de texto obviamente enlazada con otros formatos pero sobre todo es texto Wikimedia Commons es el espacio donde quienes construimos el universo Wiki y desde la búsqueda por el conocimiento libre se almacenan todas las imágenes y contenido audiovisual que después van a nutrir a la enciclopedia entonces es un repositorio de contenido de imágenes sobre todo también hay audiovisual y sonido que lo que tiene son imágenes bajo licencias Creative Commons que lo que permiten es que esas imágenes circulen y que estén disponibles en este gesto por la cultura que vamos llevando adelante bueno solo quería hacer un segundo diga vaya no te quiero Wiki es planear porque evidentemente vos la tenés más clara que yo pero piensen que imagen no solo es foto porque eso fue el primer error que nosotros por ejemplo nuestra compañera Gise ella es ilustradora y mucho de lo que hemos liberado desde periódicas tiene que ver con esto cosas de las que no había una fotografía y se liberó una ilustración que pasa mucho con las mujeres históricas por ejemplo que por una cuestión de tiempo no se tienen fotografías o creo que la más compartida de Gise por ejemplo es la de Peppa Gaitán que es una compañera lesbiana asesinada por el papá de su novia y no había una foto clara de Peppa entonces Gise la ilustró y liberó esa ilustración y a raíz de eso que para nosotros era algo como muy simple porque es lo que hacemos en periódicas cuando no tenemos foto de algo ilustramos con una ilustración de Gise o al revés Gise genera una ilustración porque dice me parece que esto estaría copado mostrarlo de otra manera que con fotos no se puede mostrar bueno termina siendo algo que excede lo que vos pensabas en un primer momento hemos visto no sé hemos ido al encuentro nacional de mujeres y hemos visto la ilustración en una remera y no te imaginas en el momento en que vos lo estás liberando que se va a transformar en algo tan profundo tan simbólico digamos pero tiene que ver también con esto con no pensar tratar de pensar un poco por afuera de la caja del periodista de la foto en tal definición que muestre tal cosa porque en realidad en ese universo en el fondo todo suma y todo sirve digamos más tarde más temprano de vuelta es relevante digamos yo pensaba cuando te escuchaba Belén justo que eligieras el ejemplo de Silvia Zupo para narrar ahí el vínculo entre periódicas y wiki a través de una persona muy concreta no podía evitar pensar en Julio López como Julio López es una persona que atravesó una situación prácticamente igual que la de Silvia para quienes no sepan por si hay personas de otros países viéndonos o en el futuro porque esto queda como archivo también ya que trajiste esa definición hermosa Julio López fue también una persona que fue detenida y desaparecía durante la dictadura cívico-militar en Argentina y en el momento en el que le estaba declarando en el juicio de lesa humanidad en La Plata tuvo su segunda desaparición digo yo mientras Vic buscaba el otro artículo yo buscaba el de Julio López también el de Silvia y veo por ejemplo que en el artículo de Julio López está en cuatro idiomas y el de Silvia está solo en castellano no lo digo como para este como va a puliar el trabajo ¿no? sino para seguir pensando que aún con todos los esfuerzos que hay un montón de personas haciendo para achicar brechas y por visibilizar situaciones que vivieron prácticamente la misma situación en un periodo de tiempo similar porque hay un año de diferencia si no me equivoco entre lo que vivió entre la desaparición de uno y otro o algunos meses digo aún así igual Julio López tuvo mucha más representación no porque tuviera que tener menos digo sino porque nos faltaron esas voces que hablaran de la desaparición de Silvia ¿no? entonces es muy valioso también para mí pensarlo en ese en ese contraste que sigue estando vigente ¿no? aún cuando son son personas recuperadas desde la militancia de derechos humanos desde la militancia LGBT seguimos ahí teniendo esas distancias bueno no sé si hay alguna pregunta o comentario o algo más que quieran agregar si no le pasamos la palabra a a la Mili ¿no? bueno ahí tomo la palabra nada que interesante todos los recorridos de presentes y de periódicas y de hecho yo antes de estar acá de este lado de este lado del panel estuve de hecho digamos en la en la capacitación que Diego presentes acá en Tucumán hemos participado fueron dos días muy intensos y súper lindos y después del año pasado también participé de comunicar diversidad con periódicas así que nada como este trayecto también estaría bueno recordarlo y pensarlo porque siempre me interesó también la construcción de contenido libre y por ahí me había hecho mi usuario de wiki pero no sabía bien cómo entrarle a las herramientas que teníamos ahí a disposición y tampoco tenía muy en claro desde qué lugar quería como construir información antes también de llegar a la nota yo soy fundadora una de las fundadoras del diario La Nota somos un medio de Tucumán que también somos cooperativa de trabajo y formamos también parte de la red de medios digitales es una red a nivel nacional con varios puntos que también son muy interesantes de pensar en la federalización de la comunicación y en poder construir desde otros lugares La Nota también es un medio que busca ser un medio feminista o con perspectiva de género por ahí acá en Tucumán decimos perspectiva de género porque feminista todavía sigue siendo digamos un poco rechazado así que tratamos ahí como de de ir introduciendo estos temas ya desde el 2017 que tenemos el medio y hemos ido hemos logrado posicionarnos también como un medio de referencia en estos temas en la provincia bueno sabemos que hay mucho todavía que construir y que comunicar y bueno como medio de comunicación cooperativo que no es independiente todo el tiempo también estamos buscando formas de cómo financiar o financiar actividades o construir contenidos que también eso me parece una de las patas más interesantes de Wikimedia que posibilita no solamente estas articulaciones sino que también acompañan con cierto o financiamiento o se puede pagar un catering o se puede pagar una ilustración entonces me parece que esa pata también es súper importante porque muchas de las actividades que solemos hacer imagino que varias de las personas que están acá las hacemos por convicciones las hacemos por militancia y las hacemos porque creemos que tienen que ser hechas pero no tenemos esa lo hacemos digamos de completa de nuestros bolsillos entonces poder pensar también estas articulaciones también me parece importante desde ese punto de vista nosotros desde la nota el año pasado después de haber participado de comunicar diversidad no quedamos para la parte posterior que era con financiamiento para producir contenido y para que ese contenido sirva de fuente para poder construir artículos que faltaban en Wikimedia en Wikipedia seguimos en contacto y les propusimos que vengan a Tucumán para dar un taller y para identificar ciertos vacíos que ya los teníamos identificados y a partir de ahí poder construir más colectivamente los contenidos que faltaban así fue que surgió la actividad de hackeando la historia de la Tucumana en clave LGBT un hombre súper lindo a mí principalmente digamos más me había movilizado la historia de Rodo Bulacio Rodo Bulacio fue una marica artista tucumana que fue a decir vivió solo 27 años de su vida y esos 27 años de su vida fueron maravillosos y creó una obra increíble que trascendió el tiempo y que nos trasciende fue asesinado en el 97 y fue no solamente asesinado digamos lo mataron en un crimen de odio y le prendieron fuego toda su obra se logró rescatar algo de todo eso pero sin embargo durante mucho tiempo fue muy invisibilizado el Rodo Bulacio no solamente era tucumano sino que también era del interior del tucumano o sea que pensemos del interior del interior recién hace un par de años atrás empezó a ser rescatada su figura hay una fundación que se llama fundación las margaritas de Rodo Bulacio que era un elemento que él utilizaba mucho que la crea su familia para rescatar toda esa obra y poner en valor y el año pasado a través de un financiamiento del Palace de Glass se hace una muestra muy grande en el Centro Cultural Borges en Buenos Aires donde se pone en valor toda esa obra y bueno no nos habíamos dado cuenta antes el año pasado como un poco haciendo muchas notas al respecto vemos que no estaba en Wikipedia un artículo sobre el Rodo Bulacio entonces fue como hay que hacerlo no nos dábamos el tiempo entonces ahí fue que también surge esta idea de decir bueno hagamos un evento para que vengan a explicarnos cómo hacer para poder encontrar esas herramientas entender cómo usarlas y que no seamos solamente nosotras desde nuestra redacción haciéndolo sino que sea algo más colectivo y bueno haciendo este relevamiento y viendo también cuáles eran los vacíos que había porque esto como decía Belén también pensar desde el territorio hay muchas cosas que faltan sobre el colectivo LGBT y sobre las mujeres en general en la enciclopedia pero además más incluso se profundiza aún más esa brecha cuanto más te alejas de la capital de las capitales entonces fue bastante interesante hacer un poco ese recorrido buscar cuáles eran los artículos que faltaban poder hacer una lista y ahí empezar esta negociación con el tema de la relevancia enciclopédica también que habla un poco Belén que tiene que ver sobre qué cosas son relevantes hoy para la enciclopedia y qué cosas todavía no lo son y que hay que empezar a construir cierta bagaje alrededor para que en algún momento sí lo podamos subir o que pueda también entrar en esa relevancia enciclopedia así que bueno esa actividad la hicimos y fueron dos días muy interesantes de poder aprender a utilizar esas herramientas y después subir y empezar a crear esos artículos y esos artículos fueron construidos eran distintas biografías de distintas personas de Tucumán y también hicimos algunos eventos como la marcha del orgullo o la marcha ni una menos porque si bien había esos artículos que estaban en la enciclopedia no estaba reflejado que también habían sucedido o que suceden o que tienen su propia historia en Tucumán entonces ahí vimos de qué manera podíamos también ponerles impronta de qué eran cosas que habían pasado en Tucumán que cosas también bueno ir viendo digamos de qué manera se puede incidir porque me parece digamos como que que son muchas maneras no solamente una forma a través de una biografía o a través de un artículo sino que hay distintas maneras de poder lograr esa visibilidad que es necesaria también y esa representación en la enciclopedia y bueno otra cosa por ahí que sí me parece interesante destacar o mencionar que los medios de comunicación funcionamos también como fuentes para proporcionar información que capaz que no es la misma que está en los medios más hegemónicos como periódicas tienen una perspectiva específica y va a tener una lectura específica sobre un hecho o un femicidio o un abuso sexual o incluso sobre la vida de Silvia Zupo la nota también tiene su propia perspectiva entonces capaz que hay ciertos artículos que están narrados de cierta manera y desde nuestros medios de comunicación que son más específicos o que tienen otra lectura pueden proporcionar información complementaria y pueden ayudar a transformar esa historia que está contada de una manera que bueno que es la más hegemónica ¿no? en ese sentido también lo que estamos planificando un poco para este año es armar digamos otro otro evento similar pero más orientado hacia los derechos humanos y poder revisar el artículo del operativo independencia que fue como la la previa a la dictadura militar y a lo que fue digamos toda la dictadura en Tucumán y que tuvo ejes muy específicos dentro de de los ingenios en donde esa historia no está reflejada en Wikipedia y lo que hemos visto que está reflejado está con muchísimos errores y con muchísimas inconsistencias que no logran si vos lo lees no logran dar esa narrativa no logra dar cuenta de lo que significó el terror acá en Tucumán en esa época específica así que no es solamente digamos como esto me parece como interesante de pensarlo bueno está el LGBT y este cruce también con los derechos humanos con la perspectiva de género es mucho más amplia y tiene un montón de aristas con las cuales se lo puede ir abordando y bueno y por último esto volver a mencionar lo de la descentralización de la producción de información de decir bueno esto lo podemos hacer desde Tucumán lo podemos hacer desde Entre Ríos lo podemos hacer desde las distintas ciudades en las que estamos y me parece que eso es una de las cosas más importantes porque además Wikipedia tiene una audiencia global lo que producimos en nuestros lugares eso se consume se puede utilizar en otros lugares entonces es muy importante lo que podamos aportar de nuestros territorios y las miradas locales a esa construcción de contenido porque además pensar en el contenido libre que produce Wikipedia en el contenido libre que tenemos ahí en ese acervo cultural es súper importante en un momento en donde todo el tiempo la información nos la están cobrando en todos los medios de comunicación ahora ponen barreras de pago en donde cada vez podemos acceder menos porque hay publicidades porque no puedes leer nada porque está lleno de publicidad entonces valorar y contribuir a ese ecosistema a ese ecosistema que está vivo que se nutre que está todo el tiempo en retroalimentación como periodistas también es parte de lo que hacemos a diario en que no nos demos cuenta esto que contaba decía Belén yo también me parece un concepto súper interesante pensar el archivo del futuro y el archivo del presente es lo que estamos haciendo cotidianamente y lo que escribimos y lo que estamos dejando hoy asentado y las imágenes que estamos construyendo van a servir para el futuro también y para dentro de dos semanas para dentro de cinco años así que bueno sigan haciéndolo y con conciencia gracias Mili por la presentación yo quería como retomar algunas cositas y después vamos a ver a dar un pequeño espacio de preguntas así para las tres así que si están pensando alguna pueden tanto tomar la palabra como hacerlo por chat voy a intentar retomar algunas cosas que fueron saliendo porque para no dar por supuesto que el mundo wiki es transparente porque sabemos que tiene sus complejidades como una de las cosas o sea desde Wikimedia Argentina una de las cosas que identificamos es justamente que wiki tiene una tiene una brecha tiene brechas de representación y de participación y entre las brechas de representación hay una brecha de géneros y diversidad sexual bastante fuerte también la hay en términos geográficos a nivel global y a nivel país también entonces una de las de las líneas que más preocupan y que más nos ocupan también es generar como iniciativas proyectos articulaciones que nos permitan juntamente producir ese contenido que entendemos que está vacante que tenemos que no está en este momento publicado y también que inviten a personas de esas comunidades a comprometerse con esa escritura wiki yo creo que eso sí se sabe pero lo digo por las dudas está completamente construido por el trabajo de personas que dan su tiempo a la elaboración de ese contenido libre entonces es algo que se hace muy a poquito que se hace con mucha paciencia con mucho acompañamiento y que vamos construyendo también en esas articulaciones que en este caso tiene que ver con tres medios de comunicación pero que también lo hacemos en otros con otras organizaciones asociaciones personas etcétera entonces va un poco por ahí y lo que nombraron antes de la relevancia tiene que ver con que para que algo esté disponible en wiki hay toda una disputa por la noción de qué sería relevante en términos enciclopédicos y por qué debería o no estar cierto contenido en la enciclopedia entonces hay toda una disputa de conceptualización de qué es la relevancia y cómo ciertas nociones duras de relevancia como por ejemplo algo que haya sido socialmente muy muy nombrado que haya circulado mucho en términos sociales eso sería indicado para que esté en una enciclopedia en internet bueno a veces pasa que ciertas comunidades que han sido silenciadas históricamente como puede ser el caso de Ráulas y también de Silvia Zubo uno tiene más dificultades para acceder a esa información porque el silenciamiento histórico ha hecho que esas personas no tuvieran la cobertura tanto mediática como de conocimiento en general incluyendo el académico entonces son nombres experiencias hitos organizaciones momentos de la historia que caen en vacíos de silencio entonces justamente una de las preocupaciones es cómo salir de esos vacíos de silencio y cómo hacerlo en articulaciones con personas que están produciendo contenido y información en este momento más allá de Wiki que en este caso es el ámbito del periodismo porque sabemos que hay algo y acá voy a casi citar a las chicas de periódicas pero hay algo de lo noticioso que tiene mucho que ver con la actualidad lo que está pasando la urgencia lo que se tiene que informar ya y es como empezar a pensar si es posible hacer noticia también de cosas que son del pasado o hacer noticias de cosas que tal vez chao Meli nos vemos que tal vez no son tan llamativas para esa construcción de agenda en coyuntura como una pregunta en relación a eso porque justamente esos contenidos que después caen en vacío son lo que después es difícil de recuperar cuando queremos que esa representación en internet sea más equitativa ese es el cruce en el que trabajamos y ese es el cruce que entendemos que es en el que tiene que mirar Wiki porque justamente lo que hacemos desde Wiki es pensar bueno tenemos estas brechas pero no nos podemos conformar con decir existen las brechas vengan a escribir sobre esto que hay una brecha armamos actividades para eso sino también pensar cómo se construye esa brecha esa brecha justamente se construye en la falta de información secundaria que nos permita elaborar la síntesis terciaria que es una enciclopedia entonces es ahí donde la importancia de la relación y del trabajo con personas que están construyendo fuentes de información secundaria entonces en esa articulación espero haber sido clara surge este querido programa que es el programa Comunicar Diversidad que lo que busca justamente es conectar personas que estén escribiendo sobre todo con el ámbito de la sexualidad de la diversidad sexual pero también puede incluir al universo de los feminismos y yo quería mandárseles el programa porque me parecía que era como tal vez lo más atinado bueno ahora voy a ver si Zoom me deja y lo hago en un ratito pero justamente lo que intentamos hacer es abordar cuáles son las herramientas en las que ahí nos articulamos y nos potenciamos entonces por ejemplo abordamos de qué manera Wikimedia Commons es una herramienta para la producción periodística de qué manera hay una relación entre Wikipedia y esa producción periodística cómo se pueden retroalimentar cuáles son las brechas que creemos que hoy se podrían llenar desde nuestros territorios como esas preguntas las vamos armando y vamos compartiendo experiencias sobre cómo hicimos en el pasado ese tipo de cosas porque más allá del programa y del proyecto y del anuncio que tal vez resulta a veces como grandilocuente de bueno hay un programa y acompañaremos a tres proyectos que sí efectivamente esa es la idea también decir como que esa puerta está abierta para otras cosas porque también puede ser que uno diga bueno yo participo del programa pero no sé y no sale el proyecto no me interesa comprometerme a eso lo quiero hacer de otro modo es un poco lo que decía la Mili bueno puedo no quedar en esa instancia pero tal vez después identifico que hay algo que está bueno que esté y se puede armar una articulación para hacer eso posible entonces va un poco en esa dirección entonces mientras les dejo el ratito de preguntas y respuestas te dejo moderando Maju voy a intentar que eso me deje sobrevivir el programa yo justo lo encontré mientras vos hablabas y voy a pegar el enlace en el chat ¿qué querías hacer? claro el drive no sé si les va a dejar descargarlo ahora intento ponerlo con permiso debería porque lo puse para que cualquiera lo pueda ver ah bueno perfecto pero no sé si querías como mostrar el programa como comparte pantalla ok me pide acceso igual Maju ok bueno ahora veo como lo como lo cambio pero bueno ahí aprovechamos no sé Pili si tenés ganas de abrir el micrófono y contar un poco más sobre por ahí como como surgió tu canal para enriquecer un poco la conversación si tenés ganas bueno sí en realidad el canal surgió en pandemia con los avatares de la soledad y del temor también yo empecé en el 2005 el primer documental que hice sobre el trabajo de las travestis fue en el 2006 ahí la conocí a Alba Rueda Alba Rueda me presentó a Diana Zacayán Diana Zacayán me presentó a Mariola Muñoz y bueno y así fuimos haciendo una rueda y surgió un video de casi una hora sobre el trabajo de las travestis eso fue en el 2006 y bueno y a partir de ahí yo sentí la necesidad de seguir haciendo cosas pero bueno los avatares de la vida también el trabajo yo estaba con mi mamá con Alzheimer bueno fue como muy a los saltos y matas las cosas que iba pudiendo hacer después pude cambiar la cámara y ahí se me abrió un panorama mejor porque bueno las cámaras modernas ahora que también filma que sacan fotos y bueno después tuve la suerte de tener dentro del organismo donde yo trabajaba poder tener un superintendente que era sensible y me permitió armar un grupo de inserción laboral para personas trans bueno entraron dos chicas armamos una oficina de género pero después vino el macrismo igualó todo y después yo me jubilé entonces ahí fue cuando decidí con todos los contenidos que tenía porque fui armando contenidos fui iba a los lugares que podía y registraba registraba bueno también la sigo la sigo y la seguí mucho a Marlene y bueno tengo mucho contenido y bueno voy subiendo lo que puedo porque también es un trabajo por el momento lo estoy haciendo casi en solitario aunque hay algunas personas que ya me están ayudando pero bueno mi idea era pensar poner en la wiki lo de las históricas las travestis históricas me parece como interesante que podamos tener un lugar en la wiki la historia de las históricas buenísimo buenísimo acá ya también se puede armar una red entre quienes están aquí también hoy conectades para ir pensando juntes la verdad que sería sería hermoso que existiera esa entrada yo tengo registro fotográfico para sumar a Commons del día que se hizo la concentración ahí en Congreso ah buenísimo porque yo no tengo tantas fotos saqué un par al escenario ahí a ver perdón voy a leer el chat que Karina nos dice que no está pudiendo copiar los links puede ser sí después mandamos todo no se preocupen les mandamos al al correo de de inscripción a la charla les mandamos no se preocupen bueno ahí Vic también preguntaba si había alguna otra pregunta o al por ahí también preguntas en relación a la propuesta ¿no? del programa Comunicar Diversidad ahí Pili están halagando tu tu canal de YouTube no sé muchas gracias no sé capaz este si podemos compartir algo más en relación al programa Vic ¿querés? quizás algo en relación a tu no no estoy pensando te digo en qué estoy pensando quizás en cómo fue el año pasado qué proyectos hubieron algo de eso pensaba el año pasado fue el primer lanzamiento así que también ahí hubo como algo de vamos a ir acomodando un poquito en relación a eso cosas que que creemos que pueden ser más fértiles trabajamos muchísimo con con producción de entrevista en radio que después hubo que desgrabar entonces también hay algo ahí que fue como una tarea porque nos pareció importante recuperar ciertas voces si entendíamos que la radio era un buen soporte para eso y después nos encontramos desgrabando muchísimas entrevistas no nosotras sino los proyectos entonces también hay algo ahí de la pregunta por bueno hibridar formatos o sea sí recurrir a audio pero también hibridar con gráfico eso fue una de las cosas que me acuerdo así nos llamó la atención y lo que hicimos fue recuperar muchas experiencias que tuvieran que ver con contenidos que sabemos que hoy no están en wiki pero pensando en esa idea del archivo del futuro que tal vez deberían estar o que en algún momento deberían estar entonces hubo un relevamiento de pequeñas organizaciones en una organización en Córdoba que se llamaba Rúas Más Rúas Menos de mujeres mayores que tienen un activismo por el aborto entonces ahí hubo toda una recuperación ahora voy a intentar buscar imágenes para compartirles que después tuvo mucho soporte eso en imagen que está buenísimo porque ahora logramos que en algunos artículos en los cuales se aborda la lucha por el aborto en Argentina haya de ilustración imágenes que son de personas que son personas mayores porque hubo una narración muy fuerte de la lucha por el aborto llenada por las jóvenes como de la marea verde joven y ahí algo de lo que se perdió de esa lucha intergeneracional que sabemos que existió y que le debemos a personas que no son jóvenes en este momento y no lo eran cuando se sancionó la ley entonces ese fue el gesto de decir bueno que haya ilustraciones de personas que son mayores cuando se abordan esos temas entonces ese fue uno de los gestos y después trabajamos también con experiencias migrantes de mujeres migrantes para reponer los contenidos que tienen que ver sobre las migraciones de ciertos países en Argentina las experiencias de las mujeres eso también estuvo buenísimo entonces bueno medio que esas son las líneas por las que estuvimos trabajando si decirles como la idea es comenzar comunicar diversidad es medio pronto empezaríamos la semana que viene el jueves entonces contar ahí algo con los tiempos que eso me parece que es importante y vamos a cerrar inscripciones el miércoles de la semana que viene para dar ese margen y nos encontramos una vez por semana todos los jueves durante cinco encuentros y la idea es que los proyectos después cierren hacia el final de año entonces es para elaborarlos en la segunda mitad del año eso en general Ivonne te dejo la palabra que veo que estás con la mano de la noticia Vale, gracias no sé si levanta el micrófono porque anda medio paro te escuchamos bien pero ahora te frisaste la cámara no está funcionando entonces pero si me escuchan está bien yo soy Ivonne Dos Santos soy de Media Red Uruguay somos un canal de comunicación alternativa y la pregunta es si la propuesta es solo para Argentina para saber si lo comparto con mis compañeras de acá o si no Es una excelente pregunta Ivonne la propuesta del ciclo de formación es abierta a cualquier persona hispanoparlante a eso no hay ningún problema el proyecto de financiación se va a quedar en Argentina porque nuestro país tiene muchos problemas para mover dinero por la frontera en ese sentido lo tengo súper claro lo que significan las finanzas con Argentina es en este momento están en el horno está difícil pero por eso el ciclo está abierto la idea es que de ahí puedan salir otras colaboraciones después lo que va a ser el acompañamiento de proyectos si está cerrado Argentina por una cuestión simplemente de lo que estamos atravesando pero si está abierto el ciclo para que puedan participar y de ahí se pueden desprender otras colaboraciones un poco como iban contando acá tanto Belén Milagro como Ana que tienen que ver con otras acciones que no es necesariamente la propuesta que acompañe después del ciclo buenísimo lo voy a compartir con el equipo porque me parece súper interesante yo no voy a estar en los próximos meses así que no voy a poder unirme me encantaría pero no me va a dar pero sí tengo varias compañeras que les puede interesar mucho y me parece estar genial la propuesta buenísimo muchas gracias ya como que lo compartas con otras colegas otros colegas suma muchísimo así que un millón de gracias Mili ¿querías agregar algo? sí eso justamente que está buenísimo que lo puedan compartir más allá digamos de la etapa de financiamiento la parte de la capacitación me parece que es súper necesaria que está muy buena que tiene conceptos que son más allá digamos solamente de wiki sino que tienen que ver también con nuestro trabajo cotidiano con empezar a poder transversalizar mucho más la perspectiva de género las chicas de periódicas trabajan también el tema de la imagen que me parece fundamental y que muchas veces queda al margen cuando hablamos sobre cuestiones de perspectiva de género así que eso se pueden difundir en su medio de comunicación en las redes de periodistas en las que estén eso me parece fundamental lo que está acá y probablemente no sé me imagino que después también van a reforzar por mail también Vicky Majo así que eso estaría buenísimo si más vale que cualquier duda que quede nos pueden escribir yo ya les pasé el Instagram de Vicky pero lo vuelvo a mandar y ahora mando también el correo en el que nos encuentran bueno ¿alguna pregunta que haya llegado por ir dando vueltas? Belu levantó la manito yo solo lo que quería agregar es que además hablando un poco de esto de lo que decía Mili hoy de tratar de regionalizar de territorializar este tipo de instancias como el comunicar diversidad que son abiertas que son gratuitas también sirven para generarnos contactos como periodistas digo no solo lo pensemos en términos de lo que podemos llegar a aprender que siempre se aprende porque además es una instancia súper didáctica y muy conversada entonces incluso yo el año pasado di los talleres este año los dan mis compañeras pero digo yo como tallerista salí muy enriquecida de la experiencia también porque en ese diálogo uno aprende cosas también te quedan muchos contactos muchas compañeras y compañeros que están haciendo trabajos interesantes en el resto del país que a lo mejor te dispara algo para lo que vos puedas llegar a trabajar o que te queda o que te queda como contacto a futuro digo piénsalo también como una instancia enriquecedora desde lo profesional no solamente como la posibilidad de trabajar en un proyecto incluso hasta generar un financiamiento pero digo como la posibilidad también de esto de tener redes que para nosotras Wiki ha sido una gran un gran proveedor de redes periodísticas a través del tiempo con lo cual es un espacio que además es encontrarte con periodistas y con comunicadores y comunicadoras también del palo autogestivo cooperativo digo en ese sentido también es súper enriquecedora la experiencia entonces yo recomiendo también es un poco hacer un poco de autobombo ya hemos formado parte y seguimos formando parte pero ha servido nos ha servido muchísimo así que yo yo lo recomiendo digamos todo si no hubiera sido bueno no volverían a estar digamos todo también esto es como la serie si hay segunda temporada porque la primera temporada bueno ahí quedó una manito de Ivonne que no sé si la volviste a levantar no quedó bien bueno estaríamos llegando al final de nuestro encuentro nos vamos a tomar mucho más de la tarde bueno agradecerles mucho a todas las personas que están acá sobre todo a a Mili a Belén y a Ana y ahí Fanny se atrevió eso te iba a decir no sé de la palabra dale Fanny te escuchamos buenas tardes bueno mil disculpas porque ingresé un rato más tarde a la reunión no escuché a Ana y a otras personas soy prácticamente nueva en esto pertenezco a la agencia indígena de noticias que se llama Telúricas y bueno por yo desconocía esta capacitación me invitó Karina y me parece sumamente importante porque además nos estamos formando como para poder comunicar como bien decía Milagros hoy que los medios hegemónicos cuentan lo que ellos quieren o les conviene y nosotros a través de esa agencia lo que se quiere hacer es que desde los mismos territorios salga la información concreta y fehaciente para poderla dar a conocer y esto de la Wikimedia me parece sumamente importante y que nos serviría muchísimo a nosotras así que yo voy a compartir toda esta información con mis compañeras y bueno y continuaré la participación acá con ustedes les agradezco muchísimo que se brinde este espacio me encantó formar parte y seguir por el tiempo indeterminado junto a ustedes porque voy a aprender mucho y nada esa es mi presentación y nos veremos el próximo jueves o cómo es cuántos jueves así es Fanny bueno primero no te no te das problema por haberte sumado más tarde estamos todos haciendo lo mejor que podemos así que eso lo primero después agradecerte por la presentación por compartirnos el trabajo que hacen desde Telúricas y confirmarte así es el jueves que viene ya arranca la capacitación el programa de formación de comunicar diversidad el jueves que viene a las 6 ya estamos acá conectades bueno muchísimas gracias también les quiero decir que nuestro medio surge con la ayuda de presentes que nos dieron una gran mano para poder salir a la luz el 10 de enero de este año y ahí la vamos remando como podemos bueno Fanny muchísimas gracias y también obviamente le damos las gracias a todas las personas que se han sumado hoy esperamos verles el jueves que viene y en los siguientes encuentros y que después puedan presentar ahí sus proyectos y seguir articulando armando redes como decían tanto Velo Milagro y también como surgió la presentación de Ana que también se trata de armar redes así que bueno un gustazo y nos vemos el jueves que viene gracias chao gracias muchas gracias a todos gracias hasta el próximo jueves gracias chao chau chau